Vamos a escuchar a Oscar el Conejo Pérez Vamos a escuchar a Oscar el Conejo Vamos a escuchar a Oscar el Conejo Pérez Quien se irá de vacaciones y posteriormente estará regresando para vivir una temporada más en el fútbol azteca La información que tenemos de la final entre la Fiera de León y los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo En la cámara Nicolás García, al micrófono Rigoberto López